¡Con esto! ¡Oye, Nick! ¿Qué pasa esta vez? No vas a creer la cantidad de gente que ha venido a ver el juicio. Bueno, es un caso de asesinato. ¿De qué hablas? Va a haber ido al juicio de la sala de al lado. ¿La sala de al lado? No lo sabías, Nick. ¡Ay! Hoy se juzga al detective Admi. ¿El detective Admi? Dicen que lo van a juzgar como más de Musk. ¿Ya? ¿Qué rapidez? Me encantaría ver el juicio de más de Musk. Lo sé. No, por cierto, ¿dónde está Perls? Ah, se volvió a casa. Dijo que estaba descuidando demasiado su entrenamiento. Ya sé que no les gusto. Perls está entrenando mucho últimamente, ¿no? Sí, desde el incidente del año pasado. ¡Por favor! ¡No me ignoren! ¡Ah, señor Delight! ¡Buenos días! No le gusto a nadie. Nadie se fijaría en mí, incluso si matase a alguien. Vamos, no diga tonterías. ¡Oh, un momento! ¿No querrá decir que usted es el asesino? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Solo, solo soy un pobre ladrón! ¡No, esperen! ¡Eso no es correcto! ¡Un ladrón no puede ser pobre! Veamos. Según el señor Delight, a partir de su segundo robo comenzó a seguir un plan elaborado. Un plan que alguien le enviaba para ayudarlo a realizar los golpes. ¿Crees que hay relación entre el ladrón y el asesinato, Nick? Es posible, pero el juicio de hoy es una carrera contra el reloj. ¿Eh? ¿Por qué? Yo creo que es mejor ir sin prisas como siempre. Me temo que hoy no será posible. ¿Ah? A todo esto, se supone que esto lo voy a subir un domingo. Esta gente trabaja hasta los fines de semana. Bueno, todo sea por el bien de la justicia, supongo. En fin, 14 de octubre a las 10, logrará que sostuviera este video, por supuesto. Sala número 6. Se abre la sesión en el juicio contra el señor Rondelight. La defensa está preparada, su señoría. ¿Preparado? La preparación es el último refugio de los débiles. Bueno, cálmense todos. Comience su legato inicial, señor Godot. Oh, ya sé. Ya tiene al juez comiendo de su mano una vez más. Rondelight es demasiado joven como para enviarlo al frente a luchar. Eso es todo. Me tapo que no entiendo lo que quiere decir, señor Godot. Oh, entonces tiene usted que salir más, su señoría. La vida es un campo de batalla. Por eso tiene que ser más preciso en su discurso. Eso es lo que quería decir. Ahora me entiende, ¿verdad? Sí, bueno. Comencemos haciendo un resumen del caso. Caray, por primera vez, el juez se comporta como si se enterase de todo. La víctima es Jane Bullard, presidente de seguridad KB. Encontraron su cadáver en una caja fuerte sobre las 9 de la mañana el día 13. Sin embargo, se estima que la hora de la muerte fue a la 1 del día anterior. Y fue entonces cuando nuestro gatito perdió su ovillo. Nuestro gatito es el acusado, claro está. Muy bien, señor Godot. Llame usted a su primer testigo. Intenso. Nunca me tomo más de 17 tazas de café durante un juicio. Pero la primera es siempre la mejor. Eh, señor Godot, su testigo. Muy bien, escuchemos lo que tiene que decir el señor Rondelight, el acusado. ¿El acusado? Señor Ray, ¿tiene en la defensa algo que objetar? Que el acusado declare como testigo puede ser una desventaja, pero... Recuerdo cuando Mía me defendió. Ella me dejó declarar para después interrogarme. Depositó mucha confianza en mí entonces. Nada que objetar, su señoría. La defensa permite al señor de Light que declare. ¡Oh! Tienes agallas, Light. Muy bien, suba al estrado, señor de Light. Ya estaba arriba. Bueno, pero en fin, aquí está. Lo hiciste tú, ¿verdad? Sí. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Eso no es cierto! Por un momento pensé que estábamos en el juicio más corto de la historia. ¡Ay! Si el señor de Light sigue poniendo esa cara, lo declararán culpable pronto. Y si además abre la boca, entonces estamos perdidos de todo. ¡Oh! De acuerdo. Bueno, ¿puedes explicarme algo? Si no asesinaste a Bullard, ¿por qué fuiste a seguridad KB? Pues porque... es difícil de explicar. ¡Oh, me gustaría irme a casa! Bien, escuchemos su declaración sobre lo que pasó. Pobre Ron, está tan confundido. Ya no sabe si quiere ser el ladrón o el asesino. No sé qué pasa en su mente. Vamos a ver. Mi visita a seguridad KB Esa noche sobre la una fui a ver al señor Bullard a su oficina de seguridad KB. La carta de chantaje que recibí me ordenaba ir allí. Trabajé para seguridad KB hasta hace un año, así que sabía dónde estaba su oficina. A la una, justo a la hora en la que se cometió el crimen. Los débiles se dejan arrastrar por las olas del destino. Los fuertes se las beben. Hoy el café me sabe amargo, como mi destino. Pues para saber amargo no para de beber. Señor Wright, su interrogatorio, por favor. Como buen café, supongo. ¿Han probado, por cierto, el café a la turca, a la árabe, sin azúcar? Es buenísimo. En fin. Esa noche sobre la una fui a ver al señor Boulard a su oficina de seguridad KB. Vamos a explorar todo su testimonio por ahora. A la una. ¿Está completamente seguro? Sí, miré mi reloj cuando entraba a la oficina del presidente. Ah, no. La verdad es que no sé. Mi reloj iba un poco atrasado y mi reloj interno también. A la una. Esa fue la hora a la que asesinaron al señor Boulard, ¿verdad? Muy tarde para quedar por un café. La carta de chantaje recibí me ordenaba ir allí. ¿Algún otro detalle? No sé. ¿Le ordenaba ir allí? ¿Nunca antes había recibido una carta de chantaje que me ordenase ir a un lugar? ¿Entonces había recibido otras cartas de chantaje como con anterioridad? Ah, sí, claro. Me decían roba esto o llévate aquello. ¿Podría dejar eso para luego, señor Delight? ¡Cállese, por favor! ¿Qué hago ahora? Hay que... Sí, vamos a hacerle caso a Fenix y hacer que lo deje. No puedo presionar mucho a Ron, echaría a perder el caso. Es mejor tomárselo con calma. ¡Caray, Nick! Pareces un político planeando tu próximo paso a seguir. Bueno, supongo que estaría bien puesto para candidato a diputado o algo por el estilo, ¿no? En fin. ¿Usted trabajó como jefe de seguridad en esa empresa, ¿verdad? Así es. ¿Un jefe de seguridad? ¿Usted? Pero hace un año, te despidieron sin previo aviso y estabas resentido, ¿no? ¿Qué inmóvil más perfecto para un asesinato? Hmm. Eso no va bien, ¿debería cambiar de tema? Hmm, su bien tras ser despedido, ¿por qué lo despidieron? ¿Por qué lo despidieron? Señor Delight, cuéntenos por qué lo despidieron de su trabajo. Bueno... El mundo está lleno de gente que dice. Ojalá nunca hubiera preguntado eso. Vale, entonces retiro la... Acusado, conteste la pregunta. Yo, bueno, necesitaba dinero. ¿Necesitaba dinero? Eh, sí, verá. A DC le encanta ir de compras, es su hobby. No se puede decir que sea el mejor hobby del mundo, ¿eh, Nick? Mi sueldo no me alcanzaba, así que robé datos de la compañía. ¿Disculpe? Seguridad Caber tenía mucha información sobre la seguridad de todo tipo de compañías y cómo era el jefe del equipo de seguridad. ¿Robaste algunos datos y los vendiste? El señor Bular lo descubrió y me despidió en el acto. ¿Qué? Ojalá nunca hubiera preguntado eso. Conseguí que la cosa no fuera la más y que pareciera que me había ido voluntariamente. ¿Qué pasa, Nick? Tienes mal aspecto. Es normal que despidan a alguien que perjudica a su empresa. Deberías haberlo tenido en cuenta. Seguro que te lo dijo. Alvite entonces haber robado datos de su compañía. Sí, lo siento. Es un dato muy importante. Añádalo a su testimonio, por favor. Dios, ¿pueden peorar las cosas aún más? Eso ya es el colmo. Para salvar este caso del desastre más absoluto hace falta un milagro. Godo despidente. Supongo que sabe mucho de psicología o algo por el estilo. Me despidió por vender datos secretos en la compañía pero Desi no lo sabe. Ahora sí lo sabe. ¿Por qué ibas a hacer algo así? Pues por el joven de Desi. ¿Por qué así no? Para derrochar dinero, ¿no? No lo derrocha. Entonces la señora de Light no sabe que han despidido a su marido, ¿no? Eso parece. No sé qué pensó sobre las parejas que se ocultan segredos de esa forma. Increíble, este caso no ha conseguido que Maya me dite sobre parejas. Intente concentrarse, señor Wright. Su testimonio no es muy revelador, ¿verdad? Parece que está ocultando algo o al menos me da esa impresión. Ah, tengo un mal presentimiento. Hay que tener cuidado. Si no conseguimos que descubra el pastel nunca nos acercaremos a la verdad. Sí. Uf, a ver, esa noche sobre la una fui a ver al señor Burlaro a su oficina. A ver, me falta una cosa por examinar. Vamos a ver. Lo ordenaba ir allí pero vamos a saltarnos todo esto y presionamos más sobre este punto. ¿Qué ponía en esa carta de chantaje? ¿Qué llevas a 50 mil dólares? Dinero, un móvil perfecto para un asesinato. Ay, pero, espere, espere. Nunca tuve intención de pagar ese dinero. Ah, eso es cierto. Claro, no tenía nada con que amenazarme, no tenía nada que temer. Mmm, un detalle muy importante. Que el testigo lo añada a su testimonio. Sí, señor. Oh, un dinosaurio en el espacio tendría más probabilidades de sobrevivir que yo. Esas cartas no me asustaban, no podían perjudicarme de ninguna forma. Mmm... Ahí creo que puedo discrepar. A ver, vamos a ver. ¿Y cuál era el motivo por el que lo chantajeaban? La carta decía si no quiere que el mundo conozca su verdadera identidad, ¿no? Creo que se estaba refiriendo a toda la historia de Maz DuMask. Me temo que ese argumento no se sostiene. ¿Qué quiere decir? La víctima no tenía ninguna prueba de que fueses Maz DuMask, pero tú habías robado secretos de la compañía tan solo un año antes. Pero, pero, ese asunto se olvidó en cuanto me despidieron, aunque sí es cierto que nadie sabía que había robado aquellos secretos. Aún así, no había ningún motivo para hacerme pagar por eso un año después. ¿Eso es cierto? ¿Qué pasa, Nick? El hecho de que Ron robase datos a la compañía, me pregunto si para él sería un problema si saliese la luz. El hecho de que robase datos. Vamos a echar un pequeño vistazo a las pruebas porque creo que tengo una pequeña corazonada llamada quizás esto. Allá de una mesa de la escena del crimen. Vamos a ver. Se supone que esto registraba los robos de The Mask, ¿verdad? Lágrima de Banón, la que se supone que sí robó Ron, ¿verdad? La corona de Bongora, el balón izquierda de Hades, el rotato de Medellina. Sí, creo que todos estos ya son parte de planes, ¿no? Pero no sé si eso tenga que ver con algo ahora mismo. Testimonio de Ron, a partir del segundo robo de demás le chantajearon para que cometiese robos. Ok, sí, como tal lo dije. Nada de nada, recorte de prensa, el vigilante es Ron DeLight, sí, pero ¿tendrá que ir con esto? me pregunto si para él sería un problema que saliese a la luz. Bueno, voy a jugar. Señor DeLight, creo que si se hubiese público que usted robó esos datos, eso le sumondría una seria preocupación. Señor Wright, ¿qué pretende al enfrentarse así a su cliente? Ah, creo que ya sé por dónde va el tiro, pero vamos a dejar que se desarrolle. Los hombres son como las bacterias, con el calor se multiplican. Eso es del todo cierto. Pues sigue así, subiendo la temperatura, mi abogado Monami. ¿Abogado Monami? Sí, venga, muéstranos una prueba que respalde tu afirmación. ¿Por qué iba el señor DeLight a querer mantener en secreto su robo de datos? Por los chantajes sucesivos, supongo, ¿no? A partir del segundo robo le chantajearon para que cometiese robos. Creo que tiene que ver con esto. ¡Oh! ¿Y bien, señor acusado? Ya ha escuchado a la acusada. Pensaba que era imposible, pero he conseguido irritarlos aún más si cabe. Parece que la defensa estaba haciendo el indio. No he encontrado palabras mejores para definir mi actuación, señoría. En fin, sigamos con el testimonio. Uf, a ver, parece que no tengo mucho de lo que tirar por aquí. Hasta hace un año, así que sabía dónde estaba la oficina, me despidió por vender secretos de la compañía, pero a ver si no lo sabe. Su testimonio es muy real, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, nos está ocultando o al menos nos da la impresión. Tengo mal presentimiento y hay que tener cuidado. Se descubre pastel y nunca nos acercamos a la verdad. Sí. Se me olvida que también puedo presentar perfiles. A ver, ¿qué decía de ese acerca de... ¿Eh? odia a los criminales y a los cobardes por encima de todos y si se hiciera público, lo más probable es que dé si se lleve una malísima impresión de él. Exacto. Señor Delight, lo que ha dicho hoy no encaja con lo que usted me contó ayer. ¿Eh? ¿El qué? Creo que usted ha tenido miedo, mucho miedo. Miedo a que cierta persona descubriese su secreto. ¿Cierta persona? La señora de Siria Delight, la esposa del acusado. Pero yo... Escúchame, mi DC es... Suena todo tan divertido que me apetece relajarme y escuchar sin más. ¡Ay, Godot! Sí, lo sabemos. Toda la culpa fue de tu esposa. ¿Qué quiere decir? El señor Delight robó esos datos para correr con los gastos de su mujer y le despidieron. No se atrevió a contárselo a su esposa, así que alguien usó su secreto para chantajearlo. Y por eso se cometió a este asesinato. ¡No! ¡No, no! Todo está encajando en su teoría. ¡No habla así de mi DC! ¡No! ¡O se arrepentirá! Vaya, parece que hemos descubierto un montón de cosas en muy poco tiempo. ¿Qué piensas, Nick? No pensaba que fuese posible recibir una paliza en tan así en tan solo 20 minutos. Está claro que había motivos suficientes para un crimen. Robó datos por su mujer y cometió un asesinato para preservar su secreto. Un hombre que protegía a su familia, quizás en exceso. El móvil está claro. Pasemos a otro tema. ¡Ay! ¿Qué ocurrió en la escena del crimen a la una de la madrugada, señor Delight? ¡Venga, habla! Somos todo oídos. ¡Uf! ¡Ya! El motivo creo que no necesariamente puede implicar que Ron lo haya matado. En fin, la escena del crimen. Cuando entré en la oficina vi una sombra muy sospechosa. De repente alguien me golpeó en la cabeza. No recuerdo bien qué ocurrió después. De no haber llevado aquel disfraz estaría muerto. Cuando recobré el sentido, el señor Bullard estaba ante mí, muerto. Ya veo. Le golpearon en la cabeza, ¿eh? Se parece mucho al testimonio del detective de ayer. Dijo que más de más le golpeó en la cabeza por detrás. Pero en ese caso era todo mentira ya que él mismo resultó ser culpable. ¡Oh! Nadie se va a creer una mentira tan patética. ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Es cierto que me atacaron! Durante el interrogatorio descubriremos si eso es cierto o no. ¿Has oído, Light? Ni se te ocurra ponerle las cosas fáciles a tu cliente. Porque en ese caso te lanzaré otra taza de mi mezcla especial. No tiene que preocuparse por eso, señor Godot. Confío en Ron. Sé que él es inocente. Vamos a tener que corroborarlo, eso sí, porque si no, estamos fritos. Cuando entré en la oficina vi una sombra muy sospechosa. ¿Y qué sospechosa? Se nota muchísimo quién era, pero los jugadores, o sea, los personajes no lo saben. ¿Quién era esa sombra sospechosa? Si tuviera la más remota y fea, se lo diría, se lo aseguro. Evitar todas nuestras preguntas no nos va a ayudar a ganar este caso. Vale. ¿Y cómo estaba la víctima al señor Bullard en ese momento? ¿Qué quiere decir con cómo estaba? ¿Estaba ya muerto o seguía vivo? ¿Puede que fuese el mismo quien lo golpeó a usted? Buena pregunta. ¿Qué opina usted, señor Wright? Olvídelo. De repente alguien me golpeó en la cabeza. No recuerdo bien qué ocurrió después. O sea, me lo pregunta a mí. Yo te estoy preguntando a ti, loco, sobre lo anterior, digo. ¿En la cabeza? Sí, me golpearon en la cabeza al entrar en la habitación. Fue un ataque rápido y contundente. ¿Y no recuerda a quién le golpeó? Ya le he dicho que fue un golpe rápido y contundente. Creo que me quedé aturdido un buen rato. Creo que el señor de Light ni se ha enterado de lo que le preguntaste. Sí, quería hacerle una pregunta rápida y contundente. A ver si así recuperaba el sentido jamón. Todo muy rápido y contundente. ¿No? ¿Aquel disfraz? ¿Podría aclararnos a qué se refiere? ¿A mi disfraz de Mass the Mask? Claro está. Espera un momento. ¿Mass the Mask? Ah, es que no lo había mencionado ya. Para estar más seguro me disfrazé de Mass the Mask y así bajé a la oficina del presidente de seguridad que... ¿Qué? Nick, ¿sabías esto? Más no te lo había contado. Yo tampoco recuerdo que nos lo comentase. Ni siquiera yo lo sabía. Parece que a nuestro amigo le encantan los secretos. Lo siento, no había tenido ocasión de comentarlo hasta ahora. No, 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 esperen. No es cierto. A veces se me olvidan las cosas, ¿saben? ¡Oh! Mi sexta taza de café me mira con frialdad. Le pondría una carita a la taza y con cara de... A ver, en cualquier caso no podemos ignorar este nuevo dato. Testigo, corrija su testimonio. Estaría muerto si no me hubiese puesto mi disfraz de Mass the Mask. ¿Por qué se disfrazó de Mass the Mask? Pues, hombre, porque soy Mass the Mask, claro. ¿Qué nos está contando? En cuestión de Mass the Mask es en la sala de al lado. Eh, sí, sí, supongo. En fin, en ese momento pensaba que me estaban chantajeando por el tema de Mass the Mask. Así que me presenté allí con ese disfraz para estar seguro. ¡Ay, madre! Que sepan que moverme con esa capa es todo un fastidio y por eso tardé más de lo que pensaba. ¿Tardo más? ¿De qué está hablando? ¿Cómo es eso? Eh, eh, cuéntame más. ¿Qué quiere decir con que tardó más? Que tardé más en abrir la caja, claro. La capa se me quedó enganchada en la puerta de la caja fuerte mientras escondía el cadáver del señor Bular. ¿Qué ha dicho? ¡Espera un segundo! ¿Sí? ¿Fue usted el que escondió el cadáver en la caja fuerte? Eh, bueno, sí. ¡Inconcebible! ¡Ay! No, cuando dijo la caja dije, no, la mierda, la mierda, la mierda, de verdad. ¿Por qué? Solo dígame por qué. ¿Qué razón tenía para ello? ¿En qué estaba pensando? Pregunta, ¿cuándo echa alguien a la lavadora la ropa sucia? Eh, ¿qué? La respuesta es sencilla. ¿Cuándo se la quita? No tengo ni idea de lo que dice, para variar. ¿Insinúo que el señor Delight escondió el cadáver porque es el asesino? ¡Oh! No eres tan estúpido como pareces. Pues esta vez no he pillado su metáfora. Señor Wright, supongo que usted no sabía nada de esta historia de la caja fuerte, ¿verdad? Eh, sí, sí lo sabía. ¿Por qué estaban todos al tanto, menos yo? ¡Testigo! ¡Incluya eso en su testimonio! Sí, señor. Oh, oh, y parece que se va a desatar una tormenta sobre el tranquilo, pues. Me entró pánico y escondí el cadáver en la caja fuerte. Me llevo unos 10 minutos. Cuéntame más. ¿Por qué escondió el cadáver en la caja fuerte? Bueno, porque no cabía en un cajón. Eh, no me refería exactamente a eso. Cuando vi el cadáver perdí la razón. Pensé, si encuentro en el cadáver pensarán que lo hice yo. Huh, creo que tu motivo era mucho más simple. Fue porque lo asesinaste. Por eso dedicaste 10 minutos en esconder un cadáver. Hmm, eso tiene bastante más sentido. Ay, un momento. ¿10 minutos? ¿Qué pasa, Nick? Se me acaba de ocurrir algo. En esas circunstancias, ¿tú intentarías esconder un cadáver? ¿Y tardarías 10 minutos en hacerlo? ¿En esas circunstancias? ¿Qué circunstancias? ¡Ah! Oye, Nick, si su comportamiento te parece tan extraño. ¿Por qué no presentaste una prueba que demuestre cómo fueron esas circunstancias? Sí, voy a revisar el acta de juicio y buscar una prueba. Creo que ya la tengo, ya sé a qué se refiere. Es lo que nos contó ya el señor Delight, ¿no? Ese testimonio tampoco aporta mucho. Seguro que nos sigue ocultando cosas. No me extrañaría, tendremos que sacarle a la verdad. Espero que las cosas no se compliquen aún más. Ya, creo que lo tengo. Entré en la oficina, hay una sombra sospechosa, de repente, tal, 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 estaría dispuesto y cuando recobré el sentido, el señor Bular estaba ante mí muerto, ya sé. Entré el pánico y escondí el cadáver de la caja fuerte y me llevó 10 minutos. Pero, ¿qué pasa? Resulta que cierto timbre estaba sonando justo a esa hora y está justamente registrado acá. Te tarda en 10 minutos. O sea, te tomas 10 minutos tranquilamente con una alarma sonando de fondo. Su señoría, ¿podría mirar este registro? ¿De qué se trata? Es el registro del timbre que conecta la oficina con el cuarto de seguridad. Si alguien pulsa este botón, un equipo de seguridad irá corriendo a la oficina. Y segura este registro. El timbre se pulsó una vez a la 1 con 2 minutos. ¿Qué? Si el señor Rondelight fuese de verdad del asesino, habría salido huyendo en cuanto son hace el timbre porque sabía que un equipo de seguridad se presentaría en el acto de la oficina. Recuerda de quién estamos hablando. Seguro que no tenía ni idea de que había vigilantes en el edificio. Hasta hace un año mi cliente trabajaba como jefe de seguridad. Es imposible que no supiese que había vigilantes. De todas formas, ningún vigilante entró en la oficina. Eso no es más una coincidencia. El hecho de que el vigilante fuera un perdedor patético que acababa de recibir un puñetazo del nuevo novio de su ex y que no se encontrar en su puesto no es algo que el señor Rondelight pudiera saber. Insisto, recuerda de quién estamos hablando. Estoy seguro de que el señor Rondelight ni se enteró de que el timbre había sonado. Este timbre suena altísimo, es imposible que no escuchase algo así. De haber estado consciente, claro está. ¿Consciente? ¿Qué quiere decir con eso? De acuerdo, escuchemos tu teoría. Recuerde el testimonio del acusado. Cuando entró en la oficina de la víctima, alguien le atacó. El señor de la y dijo que se quedó aturdido. Apostaría que se quedó inconsciente durante al menos unos minutos. ¿Inconsciente? ¿Se desmayó? Por eso el señor de la y no se enteró de que el timbre había sonado y por eso pensó que tenía tiempo para esconder el cadáver. ¿Qué intentas insinuar? El señor de la y se desmayó por el golpe y el timbre sonó después. A no ser que mi cliente pulsase el timbre mientras estaba inconsciente, tenía que haber otra persona en la oficina en ese momento. Sí, alguien que golpeó a Rondelight y después pulsó el timbre. Buenísima. ¡Silencio en la sala! Señor Wright, esto, esto es. Esto es absurdo. Ese chico, Rondelight, fue el que asesinó a Kim Bullard. Entonces, ¿quién pulsó el timbre? Fue la víctima, claro. Pulsó el timbre cuando el acusado lo atacó. No murió en el acto, tuvo que tener tiempo para pulsar ese botón. ¡Ay! Así que fue Kim Bullard el que puso el timbre. ¿Qué opinan de eso, señor Wright? Tengo que demostrar que el asesino estaba en la escena del crimen, pero ¿cómo? ¿Cómo demostrar que no fue Kim Bullard el que tocó el timbre? Puedo demostrarlo, sí. Su señoría, la defensa opina lo siguiente. Esta prueba demuestra que no fue la víctima la que tocó el timbre, porque, bueno, sabemos que, dice algo de los guantes, su cuerpo falla dentro de la caja fuerte, no, nada más allá de eso. Pero, dice, el mismo timbre, no tiene huellas dactilares. Creo que esa es la prueba irrefutable que andan buscando. ¿El timbre de emergencia? ¿Hay alguna huella en él? Ni una sola. Pero, hombre, al menos podrías pensar un poco antes de abrir la boca. Del hecho de que no haya ninguna huella, es la prueba en sí. Me he perdido, no entiendo nada. ¿No hay huellas dactilares en el botón? Si el señor Bullard lo hubiera pulsado, habría dejado sus huellas dactilares en él. ¡Bua! O al menos la de su mano. Ron DeLight las borró, está claro. ¿Por qué? En cualquier momento podría entrar un vigilante. Él tocó ese botón, sé que lo hizo. El acusado, el señor DeLight, iba disfrazado de más de un mask. Y más de un mask, siempre lleva guantes. ¿Qué motivo tendría para borrar las huellas del botón? Si no las habría puesto, claro. ¡Silencio! ¡Silencio! Parece que... Me tengo que tragar mis palabras. Un poco de café le ayudará a digerirlas mejor. Pero, si el verdadero asesino estaba en la escena del crimen, ¿por qué iba a pulsar el timbre de emergencia? Lo normal sería que huyese sin necesidad de complicarse más de la vida. ¡Y eso silencio! ¡Ha pasado un ángel! ¿Para un final? En fin. ¿No tienes más trucos en la chistera? ¡Todo va contra ti, Nick! Dame un minuto para pensar. El verdadero culpable asesinó al señor Bular sobre la una. Y el señor DeLight se presentó allí cuando el asesinato se estaba cometiendo, ¿no? El asesino atizó al señor DeLight y luego tocó el timbre. Aún sabiendo que podría acudir un vigilante si se pulsaba el timbre. ¿Podría acudir un vigilante? Hmm. Se acabó el tiempo, señor Roy. Hable, le escuchamos. Muy bien. ¿Por qué el verdadero asesino tocó el timbre de emergencia? Para... No quería hacerlo. Para avisar al vigilante. Para ver qué pasaba. Eso era muy infantil. No quería hacerlo. Creo que es bastante... Igual es un poco aparatoso acercarse al timbre y pulsarlo, ¿no? Precisamente para avisar a un vigilante. ¿Es posible? Es posible. Quizás muy disparatado pero tiene la pinta de que por aquí va a seguir la historia. El asesino sabía que al pulsar ese botón el timbre avisaría a un vigilante. Y eso es justo lo que quería. ¿Qué quiere decir que el asesino avisó al vigilante a propósito? Sí. Aunque el vigilante nunca se presentó allí. Porque en ese momento le estaba partiendo la cara. Qué historia tan emotiva. Dices que el asesino cambió de idea y avisó al vigilante para entregarse. No. Cuando sonó ese timbre había tres personas en la oficina. La víctima, Kim Bullard, que ya estaba muerta. El acusado, Ron DeLight, que estaba sin sentido. Y... una tercera persona, el verdadero asesino. Que por cierto, el jugador la ve pero nosotros como personajes no tenemos ni idea de quién es. Es una hipótesis, sí. Bueno, en esa situación, ¿qué ocurriría si el asesino consiguiese huir? En la habitación solo quedaría la víctima y Ron DeLight. Y... si en ese momento entras un vigilante, pensarían que yo habría cometido el crimen. Sí, es justo lo que querría el verdadero asesino. Inculpar a Ron DeLight por el crimen. Me encanta esa especie de reacción retardada. ¡Silencio! ¡Silencio! Parece que... Otra vez me tengo que tragar mis palabras. Y otra vez vuelve a escupir café. Señor Wright, ¿quién fue? ¿Quién intentó inculparme? Espere, un segundo. Soy el único que inigualable más de Musk, así que... Nick, insinuas que el verdadero asesino es. Vamos a traer aquí a esa persona ahora mismo. Pero, pero, ¿quién es? Todavía no tengo la prueba definitiva, pero piénsalo. El asesino conocía la identidad del señor DeLight y también sabía que esa noche iba a estar en seguridad KB. Así que el asesino lo utilizó para llevar a cabo un plan para asesinar a Kim Bular. Muy bien, escuchemos su acusación, señor Wright. ¿Quién intentó el culpado del señor Ron DeLight por el asesinato de Kim Bular? Nadie más, ni nada menos que el detective Svary, Look At Me. El detective Look At Me es la única persona que puede haberlo hecho. El detective de primera Look At Me? ¿Quiere decir que lo hizo más de Musk? No. Su señoría, la persona a la que están juzgando en la sala de al lado no es más de Musk. En realidad, él es el verdadero asesino de Kim Bular. ¡Silencio! ¡Silencio! Señor Wright, explíquese. Robo o asesinato. ¿Cuál de esos dos crímenes es más grave? No hay duda. Un asesinato es un crimen mucho más grave. Es un crimen castigado con pena de muerte. Recuerde el juicio de ayer, por favor. Cuando Look At Me confesó, se produjo un gran tumulto en la sala. Lógicamente, se descubrió que un famoso detective era en realidad más de Musk. En lugar de ser acusado por asesinato, lo declararon culpable de hurto mayor. Y eso era lo que él pretendía. Si lo declaraban culpable, más de Musk tendría la coartada perfecta para no haber cometido el asesinato. En ese momento, estaba robando la urna de Lordly Taylor. En otras palabras, si le declaraban culpable como más de un Musk, Look At Me tendría la coartada irrefutable a prueba de bomba. ¿Un veredicto de culpabilidad? ¿Como coartada? ¡Wow! Asumir el costo para llegar y matar a un hueón, ¿verdad? Bueno, ya casi es la hora. ¿De qué? El del veredicto de Look At Me fue un juicio bastante sencillo. Si tenemos que detener ese juicio y el de At Me hay que hacerlo ahora. Siempre que tengas una prueba de que fue el detective el que cometió el asesinato. El juez de Look At Me ha atraído la atención de todo el país. Si lo interrumpimos y no conseguimos demostrar su verdadero crimen, el señor DeLight se quedaría sin fundamentos de apelación. ¿Estoy totalmente seguro de esto? ¡Oh! Una apuesta solo es buena cuando te juegas la vida en ella. Señor Wright, yo creo en usted. Señor DeLight, así que, por favor, ¡SE LO RUEGO! Gracias, pero esta decisión puede cambiar su vida para siempre. Voy a tener que arriesgar su vida de esta forma. Phoenix. ¿Qué ha sido eso? No te desvíes, Phoenix. Sigue el camino de la confianza. Hazlo por tu cliente. Esa voz parece la de... ¡Mía! ¡Su señoría! La defensa solicita una pausa de inmediato. ¡Oh! Esa es tu respuesta, ¿eh? De acuerdo. He tomado una decisión. Este tribunal dará un descanso de 20 minutos. Señor Wright, cuando volvamos llame a declarar a look at me. Sí, su señoría. 14 de octubre a las 11.58 Tribunal del Distrito Sala Número 5 Casi mediodía, ojo. ¿Eh? ¡Jejeje! ¿Y bien, Detective Admi? ¡Je! ¡Jejeje! Tengo que admitir que lo ha hecho usted estupendamente, señor Payne. ¡Oh no, Detective Admi! ¡Usted sí que...! ¡Ya es suficiente! Este tribunal no ve razón alguna para prolongar este juicio. Este tribunal encuentra al acusado a look at me. ¡Un momento! ¡Espere! ¡No me te todavía sobre el dicto, por favor! Bien, bien, bienvenido a mi juicio, señor abogado. ¿Quién es este soqueter? Mi nombre es Fenix Wright, abogado, y quiero realizar una acusación contra este hombre a look at me. ¿Una acusación? ¿Acusa a más de Musk? Este hombre no es más de Musk. Es un asesino sin escrúpulos. ¿Qué? ¡Te pillamos, pues compadre! Quería decir eso. ¡Wow! Así que, a ver, a ver, continuará. Perfecto. Así que, a ver, creo que lo que acabamos de ver confirma un poco el hecho de que a Payne, el único motivo por el que no se ha ido, o sea, no lo han echado de la oficina de los fiscales es porque se encarga de los juicios de personas que son derechamente culpables, o sea, es como para tramitar los veredictos de gente culpable que viene de otros casos, o sea, ¿quién no gana así todo el rato y se cree seco? En fin, seguiremos dentro de un rato con este juicio. Nos vemos en el siguiente capítulo de Fenix Wright y Satorn y Traeza en Tribulation. Se me cuidan hasta dentro de un ratito. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!